Y ahora es el turno de la primera Murga de las Palmas de Gran Canaria. Hemos tardado una hora, media hora de lengüetudos, media hora de quiquirinietas y por fin debuta una Murga de las Palmas de Gran Canaria en este Carnaval 2019. Una Murga fundada en el año 2009, presidida por Débora Bonilla López y dirigida por Dacil Betancourt Santana. 40 componentes nos llegan desde el Lomo Apolinario, con un vestuario que lleva por título Con el mundo como cobijo, mis pies hacen el camino, siendo la felicidad mi destino. El fantástico febrero diviso en un colorido Catalina Divino. Un poquito más corto para la próxima vez. El primer tema que van a interpretar Trotamundos de aquí y de allá. El segundo, Carnaval, Carnaval, Carnaval te quiero, pero si no lo digo, reviento. ¡A ver cómo suena Santa Catalina! ¡Llega la Murga de la Posa! Desde Loma Apolinario, aunque todas las Murgas ensayan, ya lo saben, en ese complejo carnavalero denominado Manuel Loi. Ahí están, la de Dacil Betancourt. Diez años, ahí disfrutando. Dacil Betancourt. La, 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 la... La, 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 la. Viajo a un nuevo horizonte. Culturas que debo aprender. Donde yo una aventura viviré y veré que el mundo es mejor. Y viajaré, cruzaré muchas fronteras, idiomas que aprenderé por países lejanos descubriré. Conoceré las costumbres que hay de otras razas, el arte de cada ciudad, las ideas podré recoger también. Soy trotamundo, mi pasión de descubrir, el mundo recorre y mucho aprender. Hoy partiré a buscar un nuevo destino. Es vivir el carnaval, tradición que tienes que sentir aquí. Carnaval, donde el pueblo es un profeta. Es como una religión que merece un respeto y ador. Buenas noches, buenas noches. Bienvenidos todos a este parque tan bonito, que tanto nos gusta. La Murga Tramposa es encantada de estar un año más aquí con todos ustedes. Y para ustedes va nuestra presentación. Llegó un año nuevo para cantarte lo que yo más quiero. Por fin llegó el carnaval, por fin llegó el carnaval. Es tu gran sonrisa, la que me empuja cada año a subirme. Al que se nalga al soñar, tramposas llegaron ya. Es una obsesión, es un sentimiento tan profundo clavado en mi alma. Y mi corazón, marcando el ritmo de mi presentación. Las palmas vamos todos a tocar y de la silla te levantarás. De un lado al otro hay que disfrutar. Hoy te toca a ti bailar. Hoy te toca a ti bailar. Hoy te toca a ti bailar. Tramposas en carnaval, son tramposas en el carnaval. Es espectacular la entrada que han hecho. Sin permiso, nos quitamos el gorro. Le damos muchas gracias al ballet de Belén Padrón. Bueno, y ahora sí nos vamos a ir poniendo un poquito más cómoda. Porque este disfraz de Trotamundo, una fantasía preciosa de Juan Cabrera, nuestro amigo. Nos tiene un poco acaloradas. Bueno, el primer tema que vamos a cantar es alegórico a nuestro disfraz. Se titula Trotamundo de aquí y de allá. Y cómo no, es un poco comparando todo el tema que hay en otros países con la sanidad y la educación con respecto a la que tenemos en España. Esperamos que les guste, que lo disfruten. Muchísimas gracias a todos. En el mundo entero, aunque mis deseos los pueda lograr. Cuántas veces me han llamado loca, quizás un poco lo puedas dar. Si por ser así tengo cultura y aprendizaje. Somos las Trotamundos carnavaleras. Aprendemos de otras tierras. Y no me importa lo que me digan, vivo mi vida. Somos las que traemos de otras tierras. Lo que es que aquí es la nuestra. Las Trotamundos parte en un viaje y sabidurí. Allá en los países nórdicos aprendo. El gran respeto por los ministerios. Y sobre todo el de educación. Allí, allí la educación es lo primero. Porque son muy conscientes que el futuro es lo que mantendrá cada país. Allá la actividad extracolar de cada niño es la interacción, la educación por su nación, su nación. En cambio aquí en Canarias sale una propuesta muy azura y de mirante. La actividad extracolar es la consola, hay que ser burro e ignorante. O aumenta solo la competitividad. Pues a los críos no se les puede educar. Con la violencia, las apuestas y las tramas es lo que se ganará. Cada día pesca y fauna con deporte es lo mejor para menores. Ciencias sociales con civismo y una ética moral con sus valores. Eso sí, esa actividad extracolar. Lo que de hora el gobernante que luchó por esos niños para que tengan futuro y no sean un robot. El depilamiento no tocó en Alemania, no sabe qué, qué vergüenza yo va a hacer. Y vaya mi día el sistema sanitario, si lo comparo no hay nada aquí que hacer. Ahí lo bueno, no hay lista de esperar, con los seguros se cubre todo allá. Yo pude ver grandes instalaciones, tecnología de la última también. Lo mejor, no cobrar tratamientos ni la medicación, cuidar al ciudadano y su situación. Bendita nación. Varios hospitales son estatales y no buscan lucrarse. Y en nuestra tierra los ciudadanos tenemos que robarles. Miren qué envidia, allí te dan hasta la silla de ruedas. Y aquí en Canarias, si llevas más de mil tapones de plástico, te la entregas. No importa nada, tu situación social o lo que tú ganes. Lo que es rarita, es que su pueblo no se hace ser mundista. Y las urgencias no son tres horas en la sala de espera. Los presupuestos, que su encuentro, son para tu encuentro. Bueno, y hemos llegado a España, en donde la verdad de aquí no vamos a aprender nada de nada. ¡Papara, papara, papapá, papapá! ¡Saltán la cogió con sus garras! ¡Pelían le ponía cadenas! ¡Ven, se busca el poder de su calvario! ¡Lucifes aprovechó de su inocencia! Y el diablo se hizo con ella, desnuda y a pie de escalera. Agarrada y obligada, con agonía rezaba, para que todo acabara. Y tirada por los cuedos, sexualmente la le dieron. Maltratada, fue buscada y violada, por su cuerpo sin compres pasada. Humillada, escuchó carcajadas, mientras que uno grababa. Al fin, todo ya terminó, y a Dios ella la agradeció. Vivir y poder respirar, pues pudo ser peor, la pusieron malar. Si a una mujer la respetas, y ella se siente princesa, la tratas como una reina, enamorada se entrega. No hay alegría más grande, y no hay regalo más bello, que te sientas protegida, por el amor de tu vida, los que te hicieron llorar. Un día lo pagarán, sin plegaria y sin excusa. De la justicia en hablar, de la justicia en hablar, es la ciega, sorda y muda. Un país pasofia, donde su gobierno es demagogia. Altos delincuentes, la justicia los protege. La venta de la ley y el poder judicial, la condena que imponen, altos sin vergüenza. La venta de la ley y el poder judicial, la condena que imponen, altos sin vergüenza. La venta de España y de todo el nacionalismo, que ha respetado que algunos luchen por su independencia, y que cuelguen las banderas, una iniciativa buena. No vivirás, no vivirás, no vivirás, no vivirás. En contra de recortes, con nuestras pensiones y las del parado. Con la desigualdad cae con los derechos de los ciudadanos. En contra de empresarios, con sus empleados que ven explotados. Oh, hay que poner banderas cuando no muera nadie por pasar miseria y pueda alimentarse. Cuando el corrupto enciende y un juez comprado no pueda soltarle. Y cuando los que mandan el PT pisarte quieran ayudarte. Eh, 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 cuando no haya leyes. Quiero la policía a palear un pueblo por manifestarse. Cuando veamos todos que los que gobiernan ya no son mancantes. Cuando estés orgulloso de cómo gestiona la vida del pobre. Eh, 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 eh. Ságuenle una bandera y así presumen ella. El viaje se acaba, de conclusión regreso a Amargada Debe tanta injusticia mi tierra, si con otros países compara Lo peor está por venir, aquí se vive Con lobos, perientes, franqueros Las víctimas seremos siempre el pueblo Y pagamos los chajujos que hacen ellos Ya soy hasta aquí, de toda lombriz A la espera como un crebello que me ha rojado Le ponen que este país es la vergüenza de Europa Del continente somos ya la deshonra Ministros partazos que no les importa La vida de nadie y así nos traicionan Con sus exigencias poniendo a la gente la toda en el cuello También los banqueros que son usureros Con las preferencias de nuestros abuelos Todos los ahorros que en bancos metieron Ellos se pusieron Aquí donde día tras día callamos Y somos esclavos y somos esclavos de tantos tiranos Donde la derecha es la ultraderecha Lejos de la izquierda Donde el patrimonio es fuerza y ignorancia Todas estoy creyendo en una democracia Estamos cogidos y fui sometidos a nuestra desgracia El viaje termina así Diciendo lo que hay aquí En otro sitio Yo lo vi A mí Primer tema de la murga Las tramposas Muchísimas gracias Muchas gracias Agradecer al grupo Perfaleras, Murphy, Capas Yo voy un poquito rápido Vamos justitas de tiempo Pero no quiero dejar a nadie en el tintero Y bueno Nuestro segundo tema Es sobre el carnaval Sobre nuestro concurso Sobre nuestras murgas Básicamente porque Llevamos ya un tiempito Viendo un poco de hipocresía De nuestra parte Los murgueros Y estamos un poco cansadas ya De esa demagogia que hay Y bueno Con un poquito de ironía Cómo no Ahí, ahí Para todos ustedes Carnaval Carnaval te quiero Pero si no lo digo Reviento Gracias Gracias Llevo años Resinada Y muy calladita Para no ser muy Castina Y repetitiva Pero el carnaval De aquí Ya no es lo mismo Si me acuerdo Del concurso Yo me deprimo Aunque no vaya Conmigo El chizorreo No, qué valor No sé por qué Siempre Yo de todo Me entero Dice mi marido Que estoy perdiendo el riego Pero sabe más el diablo Por ser más viejo Y es que yo no aguanto más Yo soy murguera de criticar Lo que está mal A mí no me falta educación Mucha ironía y también humor Y es que yo no puedo más Ya soy muy vieja En el carnaval Usted perdone si yo no voy a reventar Sin ánimo de pelear Es solo bromear La guerra a mí no me interesa Al chicharrero cantaré Y no es para ofender Es una realidad de prensa Que en tu pasado carnaval Pudiste teletar Como canta el burguero canario Y aquí probaste tú Que mi afición es la mejor Usted es un caballero Se bajó hasta el pantalón Escúchame compañero No te voy a dar muy duro Pero hay usted primero Y aquí segundo Escúchame compañero Tienes que reconocerlo Que nuestro nivel de murgas Supera el tuyo A mí me gustan tus murgas Pero ya lo comprobaste Que lo mejor de tu concurso fue Lo nieto de Sanimán Y hablando del concurso Y de su evolución Les hablo de los temas Y la interpretación Las críticas sociales Ya no se venden bien Catarse entre los grupos Es la moda, sí señor Y engañan con mentiras A toda la población Amigos que se escriben Repertorios de favor Se venden entre ellos Sus canciones Y aquí regonan Que es por la afición Miente Por levantar aplausos De la gente Aquí se canta Por sus intereses Por un maldito premio Se venden Y lo llaman Pasión Se venden Aquí se insultan Y se ponen verdes Se ríen Coño de todos ustedes Los mismos que hay detrás Se dan abrazos Engañando a la afición Mienten Cuando se alegran Por llevar su premio No quieren un segundo Ni un tercero Murgueros que son falsos Por ustedes Pues ya nuestro concurso Se murió La hipocresía ganó Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Muy atentos que ahora Les voy a presentar Nuestra fiesta de las farmas Carnaval de temporal Este año estará en Santa Catalina Par El programa por supuesto Que la mes redactará Cobraremos la entrada Solo un poquito más Porque habrá manguitos Para la ciudad Un espectáculo Con agua por cajín Lo que interesa Es innovar A las ocho Será El pregón de carnaval Subarqueros Y paraguas Porque ahí se mojarán A las once Serán Las comparsas Y a bailar Este año Lo han cambiado Sincronizado será A las dos Es la reina No olvide el anorak Quieren buis Porque puede suspear Si se suspende Lo continuaremos Dentro de uno Doce días más A las cuatro No olviden Será la galandra Una capa Con el tubo Es lo que tienes que llevar A las seis Las caletas Se tienen que probar Vamos a empezar La cabalgata Que por cierto Nadie Y dos pases De burgas Juntitas a las diez La nesera Seguida de la final Y la sardina Claro que la quemaremos Pues quemada Santa ya O quizás En navidad Yo me quito el sombrero Con los chicharreros Porque allí lo hacen genial Señora inmaculada Eres la que manda Sin carreres Esto ya Que apostamos Que apostamos Que doña inmaculada No lo va a regar Que apostamos Que apostamos Que van a ser los grupos Por los que no querrán Después venimos Diciendo que cubramos Solo para ti Todo es mentira Pues mientras tú te mojas Aire atrás tenemos techo Y la burga Nos cubrimos Ya no se piensa En el pueblo Prevalece el egoísmo Que a la mierda Al carnaval Pongan un recinto ya Por supuesto al público Tenemos que ubicarlo Es un protocolo Que seguro que aceptamos A este lado Los de movilidad reducida El primero es Amor Que siempre nos visita A la izquierda Del jurado Las autoridades Doña inmaculada Y a su lado Concejales Hay un sitio libre Que seguro Es del alcalde Pero como siempre No vendrá nunca La fase Hay delante Las butacas Las misión de oro Que aunque lleva Aquí se queda Y no da su apoyo A la izquierda Y la derecha Van los cibernautas Aquí dan aplausos Y en el Twitter Y en el Facebook Se ponen un nombre falso Son cobardes Dispulsados Que no van a dar la cara Te critican por detrás Que ni se me vuelte la clava Solo falta acomodar A todas las piscinas Cada año viene Marte la isla vecina A ver Chicharrero ¿Dónde coño yo te pongo? Allí fuera Fuera del parque No, no seas mal allí Mariquita Lo último Tú vas detrás de todo Mariquita Lo último Tú vas detrás de Tom Tom, 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 Tom Torón Tom, 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 Tom Termino ya con algo que es intolerable Con las canciones Pa' no variar Son veinte burgas Por dos letras Que se cantan Más de treinta homenajes La quitarán Son cosas elegantes Si lo reconozco No lo critico Es la verdad Pero se escribe Sin hacer un homenaje Estás perdiendo el tiempo No ganarás No, no ganarás No, no ganarás Como ha cambiado el cuento Con este concurso Más letras Con sentido Solo en el final Me quedo con canciones Que llevan un hilo Que sea muy compleja Si la actualidad Sacar a tu famoso Ya son cinco puntos Prefiero Con tu aplauso Que me den un tres Más dinero No, señor Mi precio Que pague Tu calor Y no es que tenga envidia Ni quiera hacer daño Tampoco es que yo nunca Haya roto un plano Pero es que hay otras cosas Que hemos olvidado Y son muy esenciales Nuestro trabajo Nuestro trabajo Y yo voy a mencionar Que nunca nadie se acuerda De la percusión Hacen brillar nuestras voces Al ritmo del son Y por supuesto que nombro A todos nuestros murgueros Y yo quiero brindar Por los intérpretes Que llevan mi carnaval A los que tienen problemas Yo ir y le hablan Y les transmiten mis letras Ellos son también murgueros Los homenajes Deben hacerse Deben hacerse Deben hacerse Hay lo importante Hay Segunda canción Que han interpretado Te la amposa Muchísimas gracias Bueno, vamos Con nuestra despedida Como siempre digo Disfruten del carnaval Que son poquitos días Y hay que hacerlo De una manera Moderada Siempre Con mucha precaución Para que no hayan incidentes Y esta fiesta Tan bonita Y que tanto amamos Podamos seguir teniéndola Y disfrutándola ¡Gracias! Dacil Que se despide De esta manera Y les queda Un minuto Y treinta segundos Mal contado Así que se tienen que poner Las pilas chiquillas Para que el tiempo Se les eche encima Y vamos con esa despedida Abre esas palmitas Calentando motores Venga que llegan los buenos Que ya nos vamos Cuando tú tengas momentos malos Yo tengo la medicina Y trate los colores Y sustifrate lo que quieras Que ningún gatín te espera No lo pienses más Ni vente conmigo Que yo tengo aquí Y te guarda la sonrisa Pero tú no olvides que Que carnaval A ti te cura la pena Que carnaval es un regalo Y yo, y yo, y yo Te lo regalo Pa disfrutarlo Que es la que vivirlo Y que sentirlo Es una gran fiesta Para que el pueblo se divierta Donde hay que buscar También hay que reír Aquí no caben cantos Sin penas Es una gran fiesta La mejor de nuestra tierra Es la alegría Es la alegría Cuando es una fiesta Ya no sabes Cuando termina Y yo, y yo, y yo Y yo, y yo, y yo Oh, oh, oh